Queridos vecinos y queridos jóvenes, nos hemos reunido en la mañana de hoy para conmemorar una fecha más que trascendente para nuestra historia y para nuestra identidad nacional. La firma del Acta de Independencia Argentina, que como toda fecha, corona un proceso comenzado bastante tiempo antes, en mayo de 1810, cuando la corona española caía en manos de Napoleón y la influencia española disminuía sobre las colonias en Sudamérica. Y largos y difíciles años tuvieron que enfrentar nuestros patriotas una vez recuperado el trono por parte de Fernando VII y con el protagonismo de nuestros próceres, hombres y mujeres, con la participación destacada de Martín Miguel de Güemes y del General Belgrano en la defensa del norte, en un contexto difícil, las Provincias Unidas resistían como el último bastión del sueño independentista. Y fue en ese contexto que se convocó en el año 1815 al Congreso de Tucumán. Mientras tanto, un hombre aguardaba el resultado del mismo expectante, el General José de San Martín, que no participó de manera directa del Congreso, pero que trató de influir y de exigir en aquel Congreso la declaración de lo que él consideraba un paso innegociable y necesario para avanzar con su plan continental. Y así buscó influir a través de los representantes de las provincias de Cuyo y principalmente de Tomás Godoy Cruz, a quien se dirigía en una serie de cartas de las cuales hoy quiero compartir algunos fragmentos con todos ustedes. Por lo más sagrado suplico, hagan cuantos esfuerzos quepan en lo humano para asegurar nuestra suerte. Todas las provincias están esperando las decisiones de ese Congreso. ¿Hasta cuándo esperamos para declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener pabellón y cucarda nacional y por último, hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree que dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Un día como hoy, 9 de julio, pero de 1816, ese Congreso sancionaba y declaraba la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata. Luego, el Ejército de los Andes conducido por el General San Martín cruzaría la cordillera y liberaría Chile y buena parte del Perú. Hoy, 208 años después, nuestros enemigos ya no portan armas y banderas rojas y amarillas. nos enfrentamos a otro tipo de opresión, la opresión de la pobreza que afecta a más de la mitad de nuestros compatriotas, las dificultades diarias en las que nos enfrentamos en una lucha económica y social casi permanente. La movilidad ascendente, un patrimonio argentino en buena parte del siglo XX, ha comenzado a afectar a muchas familias de manera inversa. La seguridad pública ve un deterioro constante en cada uno de sus eslabones desde hace ya bastante tiempo. Y es en este contexto que seguramente cabe al menos preguntarnos si no seremos los argentinos de las generaciones presentes, nuestros actuales adversarios. Si no tendremos que hacer una profunda reflexión acerca del camino que hemos venido tomando en las últimas décadas. Y es en días como hoy que nuestra rica historia y la lucha de nuestros patriotas nos interpela como argentinos del presente y donde seguramente podemos entre todos reencontrar la fuerza para volver a creer, para volver a creer que tenemos un gran país, para volver a creer que somos un gran pueblo, para poder creer en nuestras instituciones creadas y forjadas por hombres seguramente mucho más sabios que las generaciones actuales, para poder creer en nuestros jóvenes, en su potencialidad y en su capacidad de salir adelante por sí mismos siempre que aquellos que tenemos algunos años más podamos generarles las oportunidades necesarias para que desarrollen su proyecto de vida acá en la tierra que los vio nacer. Es por eso que en fechas como esta si pudiera transmitir un deseo sería para todos los aspeñenses o para todos los argentinos sin importar el rincón de la patria en el que les toque estar y que podamos reencontrarnos y encontrar un horizonte de construcción conjunta cimentada en los valores de nuestros pioneros y de nuestros padres fundadores la unidad la hermandad el trabajo y desde allí aportar cada uno de nosotros sin importar la tarea no hay papeles menores todo lo que tengamos para la construcción de una grande y gloriosa nación la nuestra Presidencia Roque Sáspeña en este día feliz día de la independencia y que viva la patria